Un traficante de indocumentados armado con una pistola 9 milímetros fue arrestado en un operativo cerca de la población de Brackettville, Texas, cuando transportaba a cinco migrantes originarios de Ecuador. Nuestros agentes se encuentran con contrabandistas armados ahora más que nunca. Son criminales peligrosos que continúan mostrando poca consideración por la vida humana, dijo el jefe de la patrulla fronteriza en este sector, Raúl Ortiz. Los agentes federales cerca de Brackettville detuvieron un vehículo Nissan 2019. Después de una breve inspección, el conductor, un ciudadano estadounidense de 21 años de edad, fue arrestado por intentar ingresar al interior de los Estados Unidos a cinco indocumentados. Mientras realizaban una búsqueda en el vehículo, los agentes descubrieron una pistola 9 milímetros debajo del asiento del conductor. El traficante fue llevado a la cárcel federal en Del Río, Texas, y podría recibir hasta 10 años de prisión.